Bienvenidos a Cocinar para 4. Hoy vamos a preparar un exquisito conejo a las 7 especias. Con un poco de couscous para acompañar con estos ingredientes que están viendo. Y estos otros. Nos ponemos manos a la tarea y lo primero que haremos será en un bol vamos a colocar los trozos de conejo y ahí les vamos a añadir un poquito de sal marina. Un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y finalmente las especias. Mojamos con el zumo del limón y vamos a remover. Dejaremos ahí en ese adobo pues aproximadamente unos 30 minutos a media hora. Pasado este tiempo vamos a colocar los trozos de conejo en una sartén con aceite de oliva y los vamos a freír. Mientras tanto podemos aprovechar los restos del adobo y mezclarlo con el caldo de carne. De esta manera nos va a quedar con más sustancia. Una vez que el conejo esté dorado añadimos la verdura. La hemos cortado en trozos grandes. Para este tipo de platos es mejor. Subimos el fuego a tope, vertemos el brandy. Esperamos un par de minutos que evapore el alcohol removiendo para que no se queme. Añadimos también 3 cucharadas de tomate frito. Vamos a remover y dejaremos ya a fuego lento unos 5 o 6 minutos. Añadimos luego las pasas. Mezclamos y lo vamos a llevar a una cazuela de barro o a una fuente apta para horno. Porque en el horno le vamos a dar el toque definitivo. Pasamos el conejo a la fuente de barro. Le añadiremos el caldo de carne con la sustancia del adobo. Y llevaremos al horno junto con la rama de romero fresca. Que se me olvidaba. Ponemos la rama y ahora hay así el caldo. Y vamos a llevar al horno a aproximadamente unos 20-25 minutos. Y listo. Tendremos un exquisito conejo a las 7 especias. Hasta el próximo vídeo de Cocinar para 4.